Como resultado de las investigaciones realizadas por las dependencias de seguridad del Gobierno de la República, y con el apoyo de la Oficina Central de Interpol en Guatemala, el exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, fue localizado y detenido, con fines de extradición en el municipio de Panajachel, Departamento de Sololá. La Procuraduría General de la República, pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que, por vía diplomática, se presentara la solicitud de detención provisional, con fines de extradición del exgobernador de Veracruz, al Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco.Al político se le relaciona con la delincuencia organizada y lavado de dinero, además de desaparecer con varios millones de dólares.